Música Queridos pequeños ayudantes Mi equipo, mi chiquitín y yo hemos pensado que igual esto de estar en casa ya pues se nos está haciendo un poco largo y que igual nos están mandando del cole tareas de matemáticas, de lengua, de inglés y que bueno que a lo mejor nosotros pues también tenemos que hacer algo y algo importante Entonces vamos a hablar hoy de una cosa que es muy importante ¿Y qué es eso tan importante? El reciclado ¿A que sí? Quieto, quieto Primero ¿Qué es eso de reciclar? Pues es una cosa muy sencilla Reciclar es coger cosas que ya hemos utilizado y que tiramos a la basura y las usamos como materia prima para obtener otros productos nuevos Es decir utilizar la basura para obtener o fabricar nuevos productos Os digo una cosa Es muy importante que vosotros entendáis esto del reciclado ¿Por qué? Porque vosotros sois los que vais a tener las llaves del planeta y vais a tener que cuidarlo Lo habéis entendido bien ¿verdad? Tenemos que tener muy claro por qué es importante reciclar Por ejemplo Si nosotros reciclamos el papel pues vamos a talar menos árboles Y si talamos menos árboles pues no solo dejamos de matar árboles sino que además no robamos la casa a los pajaritos que viven en ello También es muy importante que reciclemos todos los envases ¿Por qué? Porque están hechos muchos de aluminio sobre todo las latas de refresco Y eso fabricarlo Bueno, consume muchísima energía Lo mismo que el vidrio Que consume muchísima energía Entonces es muy importante reciclar Y como estamos diciendo ¿Qué podemos reciclar? Pues podemos reciclar el vidrio Podemos reciclar las latas Podemos reciclar los plásticos Podemos reciclar el papel y el cartón Y podamos reciclar los envases ¿Entendido esto? Lo primero que nos tenemos que aprender muy bien es lo de las cuatro R's ¿Cuáles son las cuatro R's? Lo primero Reducir el consumo Es decir Tenemos que intentar evitar Venga que utilizar cosas de envases de plástico o bolsas de plástico Todo eso hay que intentar evitar no consumirlo Lo siguiente que tenemos que hacer es reutilizar los envases Y sobre todo las bolsas de plástico que son altamente contaminantes Después tenemos que reciclar Es decir Tenemos que separar la basura Aquí tengo yo un poquito para luego hacer la demostración Y depositarla en el contenedor adecuado Y por último Tenemos que recuperar todo aquello que podamos para darle un uso doméstico Pues no sé Nosotros que somos súper artistas pues podemos utilizar cartones o papeles pues para hacer un montón de manualidades Una vez que tenemos claro lo de las cuatro R's Tenemos que depositar la basura en el contenedor adecuado Y eso es lo que tenemos que hacer Saber donde tenemos que depositar cada tipo de basura De tal manera que las botellas como veis aquí ya la tengo bien aplastadita porque es muy importante reducir el tamaño Va a los envases Igual que las cajas de leche Todo esto lo podéis hacer vosotros en casa y ayudar a papá y a mamá El vidrio va al contenedor verde ¿De acuerdo? El papel y el cartón lo hacemos pequeñito, pequeñito pero lo más pequeñito que podamos y lo metemos en el contenedor azul La botella, el bote de refresco también se reduce y va a envases Y este recipiente de plástico lo mismo a los envases ¿De acuerdo? Y esta mandolina que se ha comido mi pequeñín y no le han gustado las cáscaras tranquilito va al contenedor marrón que es el de la materia orgánica Yo os propongo que ayudéis a papá y a mamá a diferenciar los diferentes envases para depositar la basura Por lo tanto vosotros les vais a hacer aquí unos dibujitos con el color adecuado para que ellos sepan dónde tienen que tirar cada cosa Y otra cosa muy importante que vamos a hacer ahora es que nos vamos a aprender una canción súper chulísima con una coreografía todavía más súper chula para movernos que estaremos de estar en casa un poquito oxidados y de paso pues saber algo más del reciclar Y es muy muy sencillo ¿Qué tenemos que hacer? Pichirilo a la izquierda Pichirilo a la derecha Otra vez Pichirilo a la izquierda Pichirilo a la derecha y luego uno dos tres y cuatro ¿Entendido? Te voy a enseñar lo fácil que reciclar Esto es muy divertido porque puedes ayudar Si te tiras la basura no la debes de mezclar porque si la revuelves tú te puedes enfermar Recicla, recicla cada cosa en su lugar Si ordenas la basura se puede reutilizar Recicla, recicla cada cosa en su lugar Si ordenas la basura se puede reutilizar Recoleta los envases que la gente ha de tirar En la calle y en la escuela tú nos puedes ayudar Los productos que consumes se pueden aprovechar y después los depositas en un bote especial Recicla, recicla cada cosa en su lugar Si ordenas la basura se puede reutilizar Recicla, recicla cada cosa en su lugar Si ordenas la basura se puede reutilizar A mi chiquitina A mi chiquitina a mi nos encantaría ver como habéis trabajado en el tema del reciclado y como me podría entrar yo pues no sé pues podríais a lo mejor todos los dibujos que hagáis todas las manualidades que hagáis con material reciclado si tenéis la coreografía del baile pues que vuestros papás la suban a Instagram y nos etiqueten y ahí os veremos porque es que los me encantará veros porque a mi pequeñín le encanta ver a los niños ¡Hale chavales! ¡Hasta la próxima aventura!